Es tiempo de la información para empezar el día martes 31 de octubre con Meganoticias Nogales. Festeja el nogalense a San Judas Tadeo. Récord de 2.4 millones de migrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos. Prohíben en secundaria celulares a estudiantes. Buscan prevenir inundaciones en Colonia Las Torres. Amal recorre la frontera entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.